Hola que tal seguidores, bueno pues en esta ocasión vamos a hacer unas gotas, son unas parecidas como las van bien, pero no es la misma marca, así que van a ver el resultado que vamos a obtener. Ay el reto del maestro de obras eh mago? Sí, para empezar pues normalmente ponemos que ahora sí que lavarlo con el prospectivo de jabón de calabaza. No vale magazo. Vamos a secarlas. Ya que el camarógrafo, quién sabe que pinche fue a las caras allá abajo, pero no sé. Ay joven, no digas tus cosas. Échale magazo tú a lo tuyo. Bueno seguidores nos comenta aquí el cliente que normalmente se fue o pinta, este, pintó con pintura de aceite, pero pues nosotros vamos a aplicarle lo que normalmente nos remueva todo el color. Ese es el que utilizas cuando cristalizas las gotas? Ah el mismo, el mismo. Seguidores ya que le retiramos toda la pintura de aceite que utilizaron aquí para que se quedara como salpiconeado, pues ya se la quitamos, ya se la retiramos. Y ya vamos a pasarles a darle forma. Nuevo término salpiconeado. Seguidores vamos a aprazar a darle su pequeña intintada, pues para que nos queden bien chingones, bien chuletones. Amagazo, como diría nuestro compa el Machine Man, aquí también existen los milagros. Sí, 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 ¿no? Saludos Machine. Nosotros es el que sabe, sabe lo que no clica pintura. No te las pilas, camarógrafo, porque creo que ya es tu primero y último día. Nos vemos amigos. Bueno seguidores, pues nuevamente le pasamos el cepillado para que nos queden más chingones. Bueno, ya vamos a pasarle a darle forma a lo que estamos utilizando en nuestra crema, es para que agarre el mismo color. Vamos a empezar. Horta que ya hace frío, caliento mis deditos. Ay, ay, ay. Papá, antes de tus hijos vuela, pero de frío, hijo. Oye, si se nos hizo de noche, malgazo, ¿eh? Sí, eh. Enfócala aquí, camarógrafo. Dale. ¿Qué no ves que los seguidores quieren ver cómo dejamos que tú estás deshumocando allá al cielo? No, aquí, primero aquí. Ya secamos. Ah, malgazo, ¿eh? Bueno, pues ya vamos a empezar a recuperar nuestro brillo, ya estamos aplicando lo que es nuestra grasa. Mira, malgazo, ya llegó la luz. Ay, 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 hágase la luz. No veas la luz. Es que ya estamos como los coyotes. Ya están saliendo los coyotes, ahora sí que desnochen. Bueno, pues vamos a recuperar nuestro brillo. Mira, miren. Ay, 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 papá, antla, tus hijos vuelan. No chingados, no, ya. Bueno, pues estamos aplicando nuestra pulidora. Recuerden que esto ya lo tenemos a la venta, por si ustedes quieren traer sus botas de fibra. ¿En cuánto está, magazo? Está en 145, el frasco de 4 onzas. So, vale, mago, con todo, ¿eh? Los seguidores, pues aquí le estamos dando todavía los pequeños detalles. Y aquí, nuevamente el cepillado para recuperar el brillo. Ustedes chequen, chequen, chequen. Ahora sí que deleitanse la pupila. Lo vas a mandar con unos espejos a su casa, magazo. Hoy estamos en una lustrada nocturna, porque este nos fue la luz. Bueno, seguidores, el Tortas quiere que anuncie sus tortas. Anuncia, anuncia el Sebas, magazo. Bueno, pasen a comprarle sus tortas ahí, en la contra esquina está, vendiendo ahí sus tortas. El tortero, ¿eh? No vayan a ver aquí. Ahorita se los presentamos. Oigan, oigan, oigan. ¿Quién está chillando? ¿El trapo o el Tortas? El trapo o el Tortas. Seguidores, por último, ya le pegamos el trapo de microfiltrante, bueno, que es para eliminar rayaduras. Y ahora sí que vean qué chulada. Bueno, seguidores, ya por último, estamos ahora sí que limpiando nuestra suelita. Bueno, seguidores, pero ya no mal, estamos dando el color a nuestro cerco, a suela, como lo conozcan en los diferentes países de donde nos están viendo. Porque aquí nuestro seguidor piensa que nomás nos están viendo como 50 personas, pero... En realidad somos un poquito más de 50, como 100. Como 100. Oye, el Tortas ya se está preparando para hacer su debut, ¿eh, Magasú? Sí, ya, este... El Tortas ahorita va a merecer sus tortas. Seguidores, antes que nada, gracias y agradecerle a mi seguidor por permitirme grabar su calzado. Este fue el tremendo resultado que obtuvimos. Oye, sí, prepárate Tortas, ¿eh? Sí. Bueno, seguidores, de mi parte sería todo. Los impido que nos sigan en las redes sociales y les comparto a ver si quieren anunciar sus tortas aquí el compañero. A ver, Sebas. Buenas tardes, me llamo Sebastián. Y ahora pido que se anunció el kit. Yo tengo un puesto de tortas aquí a tres puestos donde está el Maestro Mago. Para cuando gusten pasar a moverse los zapatos con el Maestro, pasen a los son una rica torta. Los esperamos. Ya estás, ya estás. ¿Vas a hacer descuento? Sí. A los que me digan que me dieron por parte del Mago. Ya estás. ¿Pagazo? Bueno, pues, me parece sería todo. Hasta la próxima. Saludos. Adiós. Adiós.